Vamos, Guzmán, que esa no es la estación. Es que no quiero ir en avión. Pasajeros del vuelo 987 de Cazurrines Airlines con destino Radio Marca. Embarquen por la puerta 100.6. Vamos, Chamorro, ocupe su puesto. Al menos podré ir escuchando Cazurrines, ¿no? Sí, pero la daga déjala aquí. Gracias por volar con Óscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Mamá, ¿por qué somos de la cultura? Hay que ver qué bueno eres, hijo. Cazurrines Morning Show, entretenimiento, información, cultura y humor. Aprendido a volar y Óscar Chamorro te va a llevar desde a oeste. Vamos, León, a escuchar un programa inusual. Volarás. Les advertimos que el contenido de los audios que escucharán a continuación pueden afectar a su sensibilidad y estado de ánimo. Lo que hay que oír. Con tu merendero en la calle Miguel Zahera, número 16, cada día, cada martes, nos reímos mucho porque hablamos con gente como Juan Muñoz, Barragá, María Nicole Corto. Hemos tenido ya muchos, ¿eh, padrino? Buenos días, Goyito Fernández. Hola, buenos días. Te has olvidado de Arevalo, ¿eh? Que siempre te olvidas de Arevalo. ¿A cuál? Arevalo, ni más ni menos. Que te pareces a Bertín, que te pareces a Olvidas de él. Escucha, escucha. Hoy traemos, bueno, todos son amigos míos, siempre dirás que digo lo mismo, pero yo a Jaime le di empezar y un día le dije, chaval, cuando seas famoso tú no me hablarás. Y cuando fue famoso me dice, ¿a qué te hablo? Es un tipo maravilloso. Y fíjate, yo traje cuando el Ayuntamiento de León, el concejal de festejos de entonces, se preocupaba de que la gente se ríese un montón. Fíjate qué cartel traje yo a, me parece que fue para hacer los deportes. Paz Padilla, Barragal, María Nicol Corto, Jaime Borromeo y Goyito. Madre mía, qué festejo. Está media hora cada uno, la gente estaba dos horas ríos y yo siempre traía cuatro humoristas diferentes para que la gente, ¿entiendes? Pues eso ya se ha perdido. Es que lo hemos hablado muchos, se ha perdido, no hay humor. Jaimito, Jaime, Alborch, Yagüe, buenos días. Muy buenos días, amigos. Hola, Goyito. Hola, Goyito. Hola, Goyito. ¿Cómo estás, guapo? Ay, qué ganas tenía de estar aquí en vuestro programa. Mira, estaba escuchándote, qué verdad, porque aparte estaba haciendo memoria yo, la primera vez que fui a esa maravillosa tierra que es León, fue contigo, tú me llevaste. Exactamente. ¿Qué memoria tienes con Paz Padilla, con Barragal, con María Nicol y tú en el Palacio de los Deportes? Tengo una foto más bonita que le estamos moliendo todos el brazo a Paz Padilla. Ahora a lo mejor ni nos hablará, ni nos hablaría. Bueno, igual sí, lo que pasa es que no tiene mucho tiempo para hablar fuera de cámaras, porque la chiquilla está súper liada. Gracias a Dios y yo me alegro mucho por ella. Jaime, Jaime, ¿qué estás en Tarragona? Estoy en Tarragona, sí. Ah, sí. Bueno, ¿qué tal día hace por ahí? ¿Y cómo? ¿Qué tal tiempo hace en Tarragona? Precioso, hace un día maravilloso. Precioso despejado, unos 15 grados. Aquí sí que es maravilloso para la gente que lleva abrigo y eso, es increíble. Hace un frío que pela aquí, hijo. Tú sabes que yo soy un gran admirador de León, me encanta tu tierra. Lo sé. Es más, te voy a decir, te voy a decir, la última vez que estuve, te llamé cinco veces y no me cogías el teléfono. Porque estaría con alguna amiga de mi mujer. Seguramente y en el extranjero. Oye, Jaimito, dices que eres catalán por parte de madre y andaluz por parte de un amigo de tu padre. ¿No es así? Exactamente, así es. Sí, sí, sí. Bueno, te recordamos por programas como, bueno, pues desde las noches con Herrera, ¿verdad? Noche de fiesta, Noche sensacional, Humor se escribe con H. Y ahí vas tirando. Y luego, bueno, pues algo que he leído sobre ti es que a partir del 2010 notas que llega la crisis y después, de un tiempo a esta parte, ¿cómo te has mantenido? ¿Cómo has logrado mantenerte? Pues mira, te voy a decir una cosa, Óscar, he intentado, a partir del 2010 intenta hacer algo que no has hecho antes, ¿no? Y es, o sea, antes, Gollito estaba de acuerdo conmigo, lleva más años que yo en el tema del espectáculo, del humor, ¿no? Y antes te llamaba todo el mundo por teléfono y ahora eres tú el que tienes que llamar. Pero claro, tú no puedes llamar diciendo, hola, soy Jaimito Borromeo y hago un espectáculo. No, tienes que llamar vendiendo. Tienes que sacar un cartel, un abanico de cosas y decir, no, hago esto, hago esto y hago lo otro, ¿no? Yo a partir del 2010 me puse a estudiar, he hecho, bueno, estoy haciendo, he hecho dirección, he dirigido varias comedias. Ahora estoy con una, con Silvia Gambino y Miguel Vigil, haciendo una comedia, tres en pareja. He hecho varios musicales dirigidos y escritos por mí. Y bueno, y ahora actualmente mi espectáculo, Un Paso por la Infancia, que está funcionando estupendamente bien por toda España, ¿no? Es que yo, de esa época, yo creo que te has renovado y reinventado un millón de veces, porque es verdad, escribes muchos guiones para galas, ¿verdad? Hacerse una vez la Navidad, con Miguel Vigil, como has dicho, y los hermanos Calatrava también has hecho muchas giras, y con María Nico, un 85. Y yo pensaba que ahora estabas con Diego el Notario. Bueno, con Diego el Notario hemos hecho un proyecto, que lo tenemos ahí, pero ¿sabes qué pasa, Óscar? Que tienes que tener cosas, pero no puedes llevarlas todas a cabo a un 100%. Entonces tienes que, cuando tú sacas el abanico y ves que te vende más este producto, tienes que apostar por él, y más si hay actores por ahí involucrados, y tienes que ensayar, tienes que reescribir, tienes que hacer una serie de cosas, vídeos promocionales, trailers, etc., etc., ¿no? O sea, que no es lo mismo ir solo, que vas con tus tirantes y tu maletita a un bolo, subes, te vas a tu casa y ya está, ¿vale? Que ir con varios actores, ser responsable de este pequeño decorado que lleves, y hacer ensayos, etc., es más complicado, ¿no? Pero eso es renovarse o morir, y aquí hay que renovarse cada día en el mundo en el espectáculo, ¿no? Y que eres muy joven, eres de 1971, anda que no te queda de ti todavía. Y tienes un hijo que sigue tus pasos, ¿no, Gerard? Sí, bueno, tengo mi hijo que está ahí, está ahí, lo que pasa que, bueno, intento convencerlo no para que no se dedique, sino para que vea la dureza de lo que es esta procesión, ¿no? Porque es muy grata muchas veces, y muy ingrata, y otras tantas, está de acuerdo conmigo, Goyito, no sé qué, que lo tengo ahí escuchando. Tú lo sabes, Goyito, que has hecho programas de humor, ahora que es el 15 de año, con José Mota que te está viendo, bueno, que Mota lleva mucho tiempo, y ya ves lo que es. Mira, la cama, tú has hecho una intro que me va a huevo, ¿no? O sea, hiciste para el Ayuntamiento de León y llevaste un cartel de la hostia, de bueno, tal, full, y ahora dices tú, ya es que ni se acuerdan, ¿no? No, 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 no. La memoria histórica hay que usarla para todo, para todo hay que usarla, señores. Y el humor es algo súper importante en la vida de un ser humano, es súper importante. Y está a la baja, y es que lo estamos viendo con el anuncio de Campofrío, fíjate el propio José Mota ahí simulando una cárcel donde había gente por contar un chiste de esto o de lo otro. ¿Qué nos está pasando? Porque gracias a Jaime Borromeo, gracias a todos los que están pasando por este programa, en la memoria colectiva de toda España nos hemos reído muchísimo, en las Nocheviejas, había programas de humor, era un país divertido. ¿Y en qué nos hemos transformado, Jaimito? ¿Qué es esto? Bueno, nos hemos transformado, yo creo que nos han transformado, ¿no? Es aquello que dices, bueno, tienes que ir con pies de plomo a ver qué dices, a ver qué te ríes, a ver qué, a ver. O sea, hay que saber diferenciar la moja con el humor, ¿vale? Hay que saber diferenciar muy, muy bien, ¿vale? Porque hoy en día se puede hacer humor de casi todo, ¿vale? De casi todo, cuidado, ¿vale? Y el otro día me han entrevistado precisamente unos compañeros vuestros hablando de dónde están los límites del humor y quién los pone. O sea, el límite del humor los ponemos nosotros, nosotros los ponemos. El propio cómico tiene que saber de qué se ríe, cuánto se ríe y dónde se ríe y de qué se ríe, ¿sabes? Es muy importante, o sea... Sí, pero a ver quién escribirá un monólogo, ¿eh? Se lo tienen que pensar, seguro que hay muchas tachaduras. Y de honesto no lo digo que me meto con el colectivo de tal, con el colectivo de ofendidos tal. Oscar, Oscar, si vieses una reunión del programa de José Mota, que hay 23 guiones y solo valen 3 o 4, vamos leyendo esto, no, esto, no, esto, no, esto, sí. ¿Cuántas horas estuviste para lo de esta noche, vieja, Goyito, ahí metido? Bueno, yo rodé dos madrugadas, una hasta las 3 de la mañana, otra hasta las 6. Bueno, ya sabes cómo, bueno, Jaime, Jaime, Jaime ha hecho una peli con... Bueno, hemos hecho juntos una peli. Era el equipo Ja, ¿no, Jaime? Sí, equipo Ja, sí, sí, sí. Que, por cierto, me enfadé mucho contigo porque nos llevaba a venir con cosas de producción, bajo a la calle y estabas tú sentado y me llamaste a casa para subir ni nada en Madrid. ¿Te acuerdas? No te acuerdas. Sí, si tú lo dices, seguro. No, no, pero es que me dio mucha rabia porque además no era mucho frío y tal, pero, joder, bajo y estaba sentado en un banco. Lo que haces aquí, lo estoy esperando, digo, bueno, bueno, bueno. Ah, sí, 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 es verdad. Claro, claro, claro. Y luego fuimos por el camino hablando todo el rato poniéndole a la pared a Barragán. Que no, que no. ¿Cómo te quiere la gente a ti también? ¿A ti sí que te quiere la gente, Jaime? Bueno, a mí también. Escucha, incluyo a José Luis Moreno, ¿eh? Sí. Ahí voy a hablar, ahí voy a hablar de José Luis Moreno, que me habléis de José Luis Moreno. Bueno, yo no he tenido ningún problema jamás con él. No, ya lo sé, no sé. No, 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 jamás. Y hablar mal de José Luis sería ser yo mala persona y no me lo he planteado de momento nunca ser mala persona por hablar mal de gente que me ha dado de comer. Y cuidado, no nos lo hicimos. Yo, mi trampolín fue noche de fiesta con José Luis. Y bueno, estoy y fui quien fui gracias al programa de José Luis Moreno. Sí, 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 sí. Y que es verdad que luego hay otras cosas que no he hecho por esta con José Luis, porque esa es otra, también es verdad. Claro, claro, claro. No menos olvidemos que hoy por hoy es lo que decía también el tema de la demora histórica, ¿no? Hay programas de humor que recopilan cómicos de toda la vida, que nos han hecho reír hoy, tanto en vida como ahora que ya no están. Y hay cómicos que parece que no hemos estado nunca en la vida en televisión. Porque no aparecemos nunca, ¿sabes? O sea, me parece que no se ha comido la tierra, ¿no? Entiendo. Es verdad, es verdad. Y yo te recuerdo a ti, Óscar, y a Goyito que igual lo sabe, yo fui en el año 2001 el tercer cómico más querido de este país. Fíjate. O sea, y mis audiencias eran brutales. Brutales, sí. Y no había una cadena de previsión, ¿no? Habían como casi ahora, menos las estas estaban todas, ¿no? O sea, quiero decirte que los merecemos todos. Hay hueco para todos los cómicos de este país que han habido, que han habido de muy buenos y han pasado desapercibidos sin real y gloria. Y tampoco es... No creo que sea justo, sinceramente. Pues no lo es. Para nada lo es. Para nada lo es. Hay que ser justos con quien ha dado a este país la historia cultural. Y yo creo que ahora daros la espalda es un error. Tanta política, no sé, quizás ahora identitaria. Solo se habla de política y ya nadie se ríe de nada, ni en los bares, ya casi. Bueno, ha cambiado. También hay que decir, los españoles tenemos ese carácter castito de decir, me cago en la hostia, a mí no me va a quitar lo bailado nadie, ¿no? Sí que es cierto que han habido otros cuatro años en este país que ha habido mucha tristeza. Yo lo he notado cuando he salido por ahí a actuar y tal. En las calles la gente no salía. Y ahora ves, sí, ahora ves otro talante, ¿eh? Ahora ves a la gente ya con otro sentido de humor. Y estas navidades que he salido, como siempre hago, aunque tenga mis hijos mayores, pero me hace ilusión pasear y ver las tabagatas de los reyes y ves a los críos. Y ves a la gente con otra alegría que no veía hace tres, cuatro años. Y eso es muy bueno. Bueno, vamos a ver, es verdad. Y hay una cosa que me alegra mucho, es que veo hormigoneras en la carretera. Eso, eh. Oye, y fíjate la carta que escribiste defendiéndote de aquellas críticas de lo de la alfombra roja palas, ¿te acuerdas? Sí, bueno, aquello fue, bueno, fue un programa que no funcionó. Sin más, como ha habido y habrán, y Goyito lo sabe, 40.000 millones de programas que funcionan y otros 40.000 millones que no funcionan. Pero lo llamaban humor de dinosaurios, que si humor casposo, que si humor machista. Bueno, fíjate. Muy bien, pues se están metiendo con la gente de los pueblos, la gente que tiene derecho a reírse, que le gusta este tipo de programas, y la gente que va a las fiestas mayores. Es así. Venga, lo dejamos aquí, se nos ha acabado el tiempo, chicos. Goyito, pues nada, despediros porque nuestro vuelo tiene que continuar. Gracias a Jaimito Borromeo, te llamaremos más veces, muchas gracias. Cuando queráis, será un placer atenderos. Muchas gracias, Goyito. Gracias por volar con Oscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Ya saben que volamos de lunes a viernes de 12 a 1 aquí, en Radio Marca. No olviden nada de lo que han escuchado y recuerden que, ante todo, somos Cazurrines. No olviden nada de lo que han escuchado.